Suscríbete al canal y dale like al video para tener más información al instante. Mucha atención amigos, el histórico Mario Sagallo deja este mundo a los 92 años en la madrugada del día de hoy, esto es lo que se sabe. Mario Lobo Sagallo, único a participar en 4 de las 5 copas del mundo obtenidas por Brasil, 2 títulos como jugador y otros 2 como entrenador y asistente técnico, había estado internado en agosto en Río de Janeiro por una infección urinaria. La leyenda brasileña y único tetracampeón mundial, Mario Lobo Sagallo dejó este mundo el viernes a sus 92 años, se confirmó una nota publicada en su cuento oficial de Instagram. Con enorme pesar informamos el deceso de nuestro eterno tetracampeón mundial Mario Jorge Lobo Sagallo, reza el breve comunicado sobre el deceso del ídolo. Un padre dedicado, abuelo amoroso, suegro cariñoso, amigo fiel, profesional victorioso y un gran ser humano, ídolo grande, un patriota que nos deja un legado en las grandes conquistas, agregó la nota. En 58 hizo el cuarto gol de la final contra Suecia. Sagallo, único en participar en 4 de las 5 copas del mundo obtenidas por Brasil, el ex atacante de la Celesao y habría tenido otras dificultades de salud en el último tiempo, tras el deceso de Pelé en diciembre del 2022, estuvo hospitalizado durante casi dos semanas por una infección respiratoria. Además, cabe destacar que fue entrenador de Brasil en el título de 1970, asistente en el triunfo de la Celesao en 1994 y técnico en 1998.